Hola, a ver, te voy a hacer un resumen de los fallos que veo y que creo que tienes que seguir trabajando. He hecho dos líneas y un círculo. El círculo es donde está colocada la cabeza en P1. La línea de la varilla vemos cómo trabaja el plano del swing. Y la línea de la izquierda veríamos cómo trabajan las caderas a través del impacto. Entonces, en P1 el primer fallo que veo es que sigues bloqueando, fíjate tu cara del palo como sigue cerrada. Y mira cómo muevo la mía. ¿Quién P3? Esta sí. O sea, mi cara del palo, mis brazos, mis manos, mis caderas y mis hombros giran a la vez. No dejo bloqueadas las manos, las subo por un plano diferente a la de los hombros y de las caderas. O sea, yo estoy rotando, roto mis hombros hacia allí, roto mis caderas hacia allí y mis manos van a la par que esa rotación. Tú, a la vez que, por lo que veo, estás, creo que no estás rotando bien los hombros hacia allí, sino que está, la rotación es un poco vertical. Y si te fijas, la cadera está bloqueada. Mira, compárala con la mía. Mira cómo gira. Entonces, vamos a quitar estas líneas. Entonces, intenta rotar todo, hombros, caderas y brazos a la par. No bloquees tus manos y rotes lo demás. Eso lo que provoca es que dejes cerrada la cara durante todo el back swing. Entonces, aquí subimos. Aquí hay una excesiva rotación de, rotación, torsión de muñecas. Fíjate, yo como, yo giro y mantengo las muñecas sin torcerlas hacia adentro en ningún momento. Rotan a través de mis hombros y mis caderas. Entonces, una vez aquí, visto ese error, ves, tú las rompes de más. Las rompes de más. Y yo creo que excedes los 90 grados que hay que mantener entre tu varilla y los brazos. Excedes esos 90 grados. ¿Entiendes? Si yo mi swing lo veo desde, de manera frontal, o sea, vería la varilla que es esto y mis brazos estos. O sea, formarían 90 grados entre ellas. Y tú, igual, en vez de 90 grados, formas tu varilla igual está aquí y tus brazos aquí. Excedes esos 90 grados. En vez de 90, pues serían 70. O así, ¿sabes? Entonces, quitamos esto. Que eso te lo provoca el inicio. O sea, si tú en el arranque bloqueas tus manos, no te queda otra que para colocarlo arriba bien en P3 rompes de más. Rompes de más para eso. Porque has bloqueado ahí y para llegar a P9 con un backswing más o menos, ¿cómo lo diría? Con una amplitud necesaria para generar algo de velocidad, pues tienes, te obligas a hacer eso, ¿sabes? Si tú iniciases el backswing con una rotación de caderas, de hombros y los brazos y fuesen a la par que es esos hombros y caderas, no te obligaría a romper tanto de aquí. Entonces, ahí te excedes de esos 90 grados y ahora aquí haces una cosa que te pierde toda la potencia de tu swing. Que es disparas las manos. fíjate yo lo que hago. Fíjate el movimiento de caderas y cómo bajo los puños hacia abajo manteniendo los 90 grados durante todo el downswing. Mira, bajo, bajo, bajo. Mantengo esos 90 grados todo el rato. Mantengo, los mantengo, los mantengo, los mantengo, los mantengo y aquí los disparo para generar toda esa potencia que ha acumulado de P4 hasta P6. Entonces, ahí diría disparo y acabaría el swing. ¿Tú qué has hecho? Esos 70 grados que te has excedido los pierdes completamente aquí. Incluso llegan a hacer pues en vez de aquí que tendrías que mantener esos 90 grados pues igual estás a lo que sé 120 100 grados 100, 120 sería una cosa así. Cuando esto esto sería en tus manos esto en la varilla y esto en tus brazos visto de manera frontal. Has perdido toda la potencia por eso no hay lag porque no fíjate aquí tus caderas no trabajan hacia abajo sino incluso mira fíjate esta cadera aquí como se va hacia aquí y hacia adelante y tus puños no bajan sino que se van hacia allí en vez de bajar hacia aquí. Supongo que así lo entiendes si no te lo vuelvo a explicar y entonces claro esto provoca que vengas un pelín de fuera hayas perdido toda esa potencia vengas de fuera hacia adentro de fuera hacia adentro bola cortada y con poca velocidad bueno espero que te haya quedado claro y cualquier duda me lo dices por el whatsapp venga hasta la próxima hasta la próxima Gracias.